Hola, mi nombre es Mariana y analizaré la obra The Storm por Wolfgang Leto, que fue creada en 1988 en Manfredonia, Italia, y pertenece al género del surrealismo. ¿Qué es el código? Yo nunca la había visto antes, por lo que la utilizo por única vez en este trabajo, pero hay varias personas en internet que comparten la pintura con diferentes fines. Por ejemplo, en esta publicación de Facebook se puede ver que hay un escrito y la usan como complemento para reflejar ideas. En cambio, en esta publicación de Pinterest no hay ninguna descripción, simplemente ponen la imagen para difundirla. En cuanto al contexto sociocultural, el artista participó en momentos de la historia muy crueles, ya que en 1930 se unió a la armada nazi. Wolfgang estuvo en la ocupación de París y fue capturado cuatro meses por los noruegos en la ocupación de Noruega. No obstante, en esta ciudad tuvo aprendizajes artísticos, tales como su acercamiento con el surrealismo, lo que propició a que realizara esta obra. En cuanto al contexto geopolítico, la pintura se creó en Italia durante la Guerra Fría, la cual tuvo lugar de 1947 a 1991. La BBC afirma que este conflicto fue una guerra entre dos sistemas opuestos de gobierno. Estados Unidos y Occidente representaban al capitalismo y la Unión Soviética al comunismo. Sin embargo, el autor vivió muchas otras experiencias a lo largo de su vida, como la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente considero que la pintura trascendió su contexto original de creación, porque sigue siendo reproducida hoy en día, a pesar de que el contexto sociocultural y geopolítico ya no sea el mismo que antes. Ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra Fría, estamos en una pandemia, y la imagen sigue siendo relevante a medida que pasa el tiempo. Es más, la pintura ha adquirido un valor económico por su valor sociocultural. Pero más que nada es importante para la sociedad y la cultura, porque es una pieza que muestra las ideas, la perspectiva y la forma de expresarse de una persona que vivió en un contexto diferente al nuestro y percibe el mundo con otros ojos. En mi mapa mental incluí la forma como código visual. Los principios de composición que se pueden observar en la obra son la proximidad entre la oreja y la persona, el contraste entre la temática de los objetos y la forma de cada uno, desproporción porque la oreja está más grande de lo que se pondría en la vida real, profundidad porque se puede observar un pasillo a través del muro, enfoque en la boya ya que tiene colores muy distintos al fondo y también hay desbalance ya que la imagen está un poco más cargada a la derecha porque hay cuatro objetos y del lado izquierdo tan solo hay dos. Los elementos de la forma que se observan en la imagen son líneas rectas y curvas, rectas en el armario y en la pared por ejemplo, curvas en las alas y en la oreja. Además hay figura por cambio de color, también hay líneas que delimitan las figuras, pero esto es menos recurrente. También hay poco contraste tonal, sí se puede observar un poco, pero nada más entre la boya y algunas figuras. En adición podemos ver texturas lisas en el piso, en la pared, suaves, en el arma de fuego y en las alas y rugosas, por ejemplo en la boya. Además tenemos combinación de colores fríos y cálidos. En cuanto a los temas, hay un arma de fuego, una persona, una oreja, una boya y un armario con alas. Para analizar el contenido de la imagen, le he preguntado a tres personas en qué orden ven las figuras y la mayoría ve la boya, luego la oreja, luego el armario y finalmente la bala. El movimiento de los ojos de la audiencia sigue estos objetos, probablemente porque el autor lo quiso así. La boya rugosa y un poco sucia da la impresión de ser un juguete o un objeto amigable, sin embargo la imagen es cada vez más sombría. En cuanto al hombre recargado en la oreja, se logra observar que está con la cabeza baja y su expresión corporal demuestra tristeza o agotamiento porque no está de pie y sus hombros no están firmes. La desproporción entre el hombre y la oreja es una exageración que puede significar que el hombre percibe un sonido muy fuerte, el cual tiene un impacto negativo en su estado de ánimo. Próximamente se encuentra el armario con alas. Las alas son comúnmente utilizadas como símbolo de libertad. Por último se encuentra el arma de fuego, estallando y con una textura suave. Recordemos que el autor estuvo en la guerra y de acuerdo con el Centro ELIA de Psicología, la neurosis de guerra es un trauma en el que se experimentan pesadillas, recuerdos angustiantes de sus experiencias de batalla y otros síntomas traumáticos. Tomando en cuenta que esta pintura se realizó décadas después de la Segunda Guerra Mundial, es probable que el autor haya tenido sentimientos encontrados de la guerra, los cuales están plasmados en su pintura, tales como tristeza, angustia y agonía. En la página de Dalí Universe se afirma que el surrealismo utilizaba el inconsciente como medio para liberar la imaginación, por lo que Wolfgang probablemente plasmó experiencias de guerra en su pintura de forma inconsciente. Ahora retomemos los objetos. La boya puede ser un hobby del autor o puede tener un significado más profundo, pero recordemos que una boya se utiliza para pescar, es decir, capturar a un ser vivo, y el autor fue prisionero de guerra. A pesar de tener colores cálidos, la boya se nota algo sucia, y eso la hace ver desagradable, como su estancia en Noruega. Del mismo extremo de la pintura, en el lado izquierdo, el armario con alas parece alejarse porque está flotando y también está inclinada, como si el autor quisiera huir pero solo lograra hacerlo dentro de un armario o celda, por lo que el autor probablemente quiere decir que sigue encerrado en sus pensamientos negativos de posguerra. Por último, el arma de fuego es grande y probablemente tiene un sonido fuerte que aturde a la gran oreja. Seguramente Wolfgang está desilusionado por el impacto de la guerra en el ser humano y las experiencias traumáticas que vivió al ver un conflicto armado. ¡Suscríbete al canal! Al realizar este pasaporte, tuve una experiencia muy buena e interesante. Pude reforzar mis conocimientos de la forma de la imagen mientras investigaba de un tema que me llama la atención. Cultura de la imagen me está ayudando a apreciar el arte y darme cuenta de lo compleja que puede ser una imagen. Analizar una imagen desde su contexto, creo yo, es una práctica muy importante para la vida porque con ello me di cuenta de que todo objeto visual tiene varias interpretaciones dependiendo de los ojos que lo perciban. Sin embargo, antes de conocer la percepción de los demás, considero que necesitamos crear una propia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!